Esto es lo que pasó a Álvaro Prieto, el joven futbolista de 18 años que llevaba varios días desaparecido. El jueves pasado fue a la discoteca Teatre de Sevilla con un colega. Allí estuvieron de fiesta hasta que a las 7 de la mañana se pira porque tenía el billete de tren de vuelta a Córdoba, que es donde vivía. Pero llega unos minutos tarde y pierde el tren, así que se queda en la estación pensando qué puede hacer. Así que ve que una hora más tarde sale otro ave e intenta colarse saltándose el control de los billetes. Lo que pasa que los trabajadores de Renfe lo pillan. Él se excusa enseñando su billete del anterior tren, que lo ha perdido, y explica lo que ha sucedido. Pero no le hacen caso y lo expulsan. Para más, Henry, él no llevaba dinero en efectivo y en ese momento se le acaba la batería del móvil, así que se queda sin opciones de comprar otro billete. El joven, sin saber bien qué hacer, sale de la estación de tren y se marcha por la avenida paralela. Al poco de andar, llega a la zona del parking e intenta saltar la valla para meterse en las vías, seguramente con la intención de cruzarlas y entrar en los andenes y así saltarse los controles del billete. Pero parece que vio que había demasiada seguridad y finalmente se baja y continúa por la avenida. Unos metros más adelante, vuelve a intentar colarse por un túnel cercano, pero varios trabajadores de Renfe lo ven y también tiene que pirarse. El joven sigue andando paralelo a las vías y en este camino se encuentra con alguien que le conocía. Y este testigo se lo comunica posteriormente a la policía. Y ya está. Desde ese momento, se le pierde la pista. Sus familiares, al ver que pasan las horas y no hay noticias de Álvaro, dan aviso a la policía. Pero el juez no aprueba la geolocalización de su teléfono porque dice que no hay ningún delito y que tampoco es tan importante. Madre mía, ¿y qué pasó después? Pues no se sabe muy bien por qué, pero se ve que Álvaro volvió a saltar la valla unos cientos de metros después, cerca donde el testigo le vio. Después cruzó las vías de tren y no se sabe a santo de qué, pero acabó encima de un vagón de tren que estaba parado en mantenimiento en la zona de las cocheras. Allí arriba, mientras andaba, tocó accidentalmente la catenaria y murió electrificado ese mismo día cayendo su cuerpo en la conexión de dos de los vagones. Todo esto se sabe porque ahora la policía ha visto las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana en donde se ve toda la secuencia. Vale, pero esto ocurre ayer, pero antes el tiempo fue pasando y cuatro días después finalmente se encuentra su cadáver. Todo gracias a unos periodistas que van al lugar donde fue visto por última vez, donde dijo la testigo. Y cuando estaban grabando para Televisión Española ven las piernas que sobresalen de un tren. Rápidamente piden entrar en directo en el programa y en ese momento es cuando el tren que estaba en mantenimiento echa marcha atrás y se ve claramente que ahí hay alguien. Mientras el reportero llora ante el temor de que pueda ser Alba. Ahí es cuando se da aviso a la policía, así que los agentes llegan y finalmente corroboran que efectivamente es el cuerpo del chaval en avanzado estado de descomposición, porque ya ha muerto desde el jueves. Y claro, los familiares del joven al enterarse de que en realidad todos estos días había estado ahí y que nadie se había dado cuenta, pues están pensando en denunciar a la policía por no haber buscado una mierda ni en las cámaras ni nada, a Renfe por no haberse dado cuenta de aquello y a Televisión Española por haber emitido en directo la aparición del cuerpo de su hijo. O sea, un jodido desastre en toda regla. O sea, un jodido desastre en toda regla.